Después de ser detenido por la policía en Yapacaní, el joven acusado de matar a su padre asegura que le disparó por error. Juan Carlos Vilca Roque se encuentra prendido en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Yapacaní. Accidentalmente realizó un disparo de escopeta contra la humanidad de su padre, quitándole la vida. Aparentemente lo confundió con un animal salvaje. Alumbro con la linterna y se ve medio blanco, se ve medio blanco y yo ahí apunto y disparo, y luego disparar veo que maté, voy al animal, avanzo con unos 10, 15 metros y de pronto veo que mi padre está ahí sentado. Juan Carlos manifestó que su padre le pidió ayuda para cazar un zorro que venía comiendo el sembradío de sandía. Este pidió prestado una escopeta y se dirigió al lugar, donde cerca a las 7 de la noche de este miércoles pasado sucedió el hecho. Lo traté de traer, porque estaba en el Chaco, ¿no? Está lejito, traté de traer, traje como unos 200 metros, ya el cuerpo, yo veía, ya probé su pulsación, no latía ya su corazón. O sea, que activaste la linterna o la luz, ¿no lograste divisar la silueta de tu padre? No, no pude verlo, porque estaba al parecer tipo de espalda, no sé cómo. Arrepentido manifestó que fue una equivocación y que confundió a su padre debido a que tenía un cigarrillo en la mano, que le hizo creer que sería un animal.